Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Antena Live. Este es el noticiero de Televisión Martí y estos son nuestros titulares. El régimen castrista dicta sentencia contra científico cubano acusado de desacato. El senador Bob Menéndez habla sobre las visas para migrantes cubanos. El secretario de Estado regresa de su viaje a Corea del Norte con estadounidenses liberados. La embajadora de Estados Unidos en la ONU advierte a Latinoamérica sobre amenaza de gobiernos totalitarios. Y en los deportes, Giancarlo Stanton brilla en la victoria de los yanquis sobre medias rojas. Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. El régimen castrista condenó al científico cubano Ariel Ruiz Urquiola a un año de privación de libertad por el presunto delito de desacato después de que dijera a funcionarios locales que lo asediaban que parecían operar como la guardia rural. El juicio se llevó a cabo este martes a las 2 de la tarde en el Tribunal Municipal de Viñales. Según el Código Penal vigente en Cuba, quien incurra en delito de desacato puede recibir como castigo desde una multa de 300 pesos en moneda nacional hasta pena de cárcel de un periodo de entre tres meses y un año. Isabel Urquiola Cruz, madre de Ariel, que estuvo presente en la audiencia. Dijo a Martín Noticias que el juicio fue amañado y que el abogado defensor apelará a la sentencia el próximo jueves. La madre indicó que durante el trámite de apelación su hijo permanecerá en prisión. Tras décadas en peligro de derrumbe, el gobierno cubano le prometió un subsidio para arreglar su casa en Holguín. Con más de 80 años y múltiples enfermedades, se siente engañada y lo peor es que ha perdido la esperanza. El siguiente reportaje fue grabado por En Caliente Prensa Libre para Martín Noticias. Desde el paso del ciclón Flora, la casa de la holguinera Herminda Parra Saldívar sufrió daños y decidieron pedir al Estado un subsidio para su arreglo, el cual hasta la fecha no se le ha otorgado. Desde el año 1970, mi casa está en peligro de derrumbe. Mi hija, ya yo estoy cansada ya de tanto luchar por el subsidio este. Y figúrate que después del subsidio he tenido tantos problemas que ya se los dediqué a mi hija para que mi hija sea la que pueda luchar. Ya yo sé que ya estoy ya desesperada. Tengo muchos problemas del corazón, de la presión. Y tengo una chequera que es lo que he estado resolviendo con una chequera. En el año 2012 comenzaron dichos trámites. Ya en el 2017 se lo aprobaron y aún siguen esperando. Ya están aprobadas, pero aprobadas es que no he tenido nada. Nada, hasta aquí ya estoy ya que de verdad que ya le he dicho a mi gente aquí que estoy negada ya al subsidio. Estoy luchando con el dichoso subsidio ese, que dijeron que se lo habían aprobado primeramente, que 25 metros cuadrados nada más era lo que le iban a hacer, que ya ella lo que tenía era que esperar el financiamiento. De un momento a otro no aparecía en la lista de subsidios. Al ir a reclamar a María de los Ángeles, delegada de su circunscripción, esta le respondió. Ah, no, fue que a mí se me olvidó el técnico mío Richard, se le olvidó ponerla. Digo, pero ¿cómo va a ser eso María de los Ángeles, que se te haya olvidado, mami, Herminda, que está desde el 2012 esperando su subsidio, mija, y la casa ahorita le va a caer arriba. Y es una persona enferma, diabética, cardiópata, hipertensa, con 20 mil problemas de salud. Uh, primeramente fue aprobada y después no, que está en un listado de negativo y de positivo. Eso no se hace, eso para mí ha sido como un engaño, como una toma de pelo de esa. Hasta aquí no nos han podido ayudar, yo pienso que no nos van a ayudar, porque ya ella está tan bien, ya mire la edad que tiene, 80 y pico de años ahorita. Marta Machado Parra, su hija, no cree en el nuevo presidente, Miguel Díaz-Canel, su problema tampoco se resuelva. No creo que pueda ayudarnos, porque no sé si él tenga conocimientos del caso de mi mamá aquí en Holguín, porque también él lleva mucho tiempo también allá en La Habana ya, no sé si él tenga ese conocimiento, pero si no nos pudo ayudar cuando estábamos aquí, yo pienso que ahora estando allá en La Habana con otras responsabilidades, pienso que no, que no. Un proyecto humanitario que busca aliviar la situación de familias pobres y enfermos en situación de precariedad llega a la población de Guánez, provincia de Pinar del Río. Sus gestores lo han llamado Operación Leopardo, en alusión al verso del apóstol José Martí. Ricardo Quintana tiene los detalles, adelante Ricardo. En efecto, Alfredo, bueno, en la campiña de Guánez, en extrema pobreza, vive Aide, una de las receptoras y beneficiadas por este proyecto, nacido para paliar el abandono y la desidia gubernamental. Así vive esta anciana en condiciones francamente precarias, agravadas además por el alto costo de la vida y la desatención del Estado. En las últimas horas, Aide recibió una modesta donación, parte de la Operación Leopardo, que auspicia la opositora Fundación Vuelta Bajo. Los recursos para hacer viable esta ayuda provienen de Miami. Queremos que ellos en Cuba tengan ese amigo que somos nosotros del exilio, esas personas que están desvalidas, esas personas que el régimen no se ocupa de ellos por lo inoperantes que son y porque tampoco no quieren ocuparse de ellos. Por eso nosotros queremos llegarles a esa parte del pueblo, a los más necesitados. Médico en Cuba, enfermero en el exilio, es enemigo del régimen y amigo de los pobres en su natal, Guánez. Lo que se puede adquirir ahí en las tiendas por divisas, aceite, refresco, granos como chícharo, cosas así, tú sabes. Otras veces hemos ayudado con ropa. Cruz Santobenia dice que el caso de Aide devela la farsa del programa social revolucionario, los bajos recursos de una economía estatal devastada que apenas se alcanzan para cubrir las necesidades básicas de un amplio sector de la población, cada vez más empobrecido. La señora hablando, lo contenta que se puso. Estoy emocionado. Estoy, vaya, contenta, vaya por dentro. Me dicen que en el pueblo todo el mundo habla de eso. Otro caso es el de este niño que sufre síndrome de Down. La señora de Down reside con su familia en lo que fue una escuela secundaria básica en el campo conocida como ESBEC. Ese niño no tiene que vestirse. Y bueno, gracias a la ayuda que hemos llegado ya, ya por lo menos el niño se viste. Quisiera obtener para ayudarnos más, pero estamos, un proyecto que recién comienza. Sin embargo, el accionar del proyecto ha llamado la atención de la seguridad del Estado. Pero Ernesto Pérez Rojas y Raúl Calero fueron seguidos durante la compra y la entrega de toda esta pequeña donación que se hizo. La operación Leopardo no es más que una iniciativa para asistir al cubano de a pie, pero no es suficiente. Tiene el Leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el Leopardo porque tengo un buen amigo. Este hombre dice que tiene deudas con Cuba y que no flaqueará hasta que sean saldadas. Quisiera hacer más, quisiera hacer más por mi Cuba Libre, mucho más cada día. Yo creo, yo me siento en deuda con mi padre. Si usted desea cooperar con esta causa, si quiere sumarse a este proyecto, contacte a Jesús llamando al número que aparece en pantalla. Teléfono 786-344-5333. Repito, 786-344-5757-333. Es todo. Vuelvo contigo al estudio, Alfredo. Por otra parte, el senador estadounidense por Nueva Jersey, Bob Menéndez, pidió al Departamento de Estado de Estados Unidos que le den prioridad en el otorgamiento de visas a cubanos que califiquen para reunificación familiar por razones humanitarias o que sean víctimas de la represión del régimen de la Habana. Estados Unidos redujo el personal de su embajada en la capital cubana luego de que 24 de sus miembros y familiares reportaran malistales y luego se encontraran daños cerebrales irreversibles de los que aún se desconocen las causas. Por esa razón, se transfirió el procesamiento de visas a Colombia y recientemente a Guyana. La petición hecha por el legislador cubano-americano establece las prioridades que deberían tenerse en cuenta en la tramitación de los visados. Que aunque hay una reducción en la embajada americana en La Habana, que las prioridades adentro de los que están ahí deben ser reunificación familiar, temas humanitarios y también que los activistas de democracia dentro de Cuba y de derechos humanos cuando están pidiendo una visita a los Estados Unidos deben tener la prioridad. Y vamos a seguir instagando al Departamento de Estado que eso sea la realidad. Hacemos una pequeña pausa y al volver, reacciones al anuncio del presidente Trump de abandonar el tratado nuclear con Irán. Y un periodista asume la presidencia de Costa Rica tras elecciones democráticas. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo. En medio del acercamiento entre Estados Unidos y Corea del Norte, el régimen de Pyongyang tuvo un gesto que allana el camino para la próxima reunión entre Donald Trump y Kim Jong-un. Norcorea liberó a tres estadounidenses detenidos en ese país durante más de un año y quienes viajan de regreso a Estados Unidos en compañía del secretario de Estado Mike Pompeo. Pompeo viajó a Pyongyang para preparar el histórico encuentro entre Trump y Kim y se espera que se produzca en las próximas semanas en un lugar aún por precisar. En el avión lo acompañaban Kim Dong-chul, Kim Sang-duk y Kim Hak-sun, todos nacidos en Corea del Sur y que posteriormente adquirieron la nacionalidad estadounidense. El trío estaba acusado de espionaje y actos hostiles contra Corea del Norte. Esta es la señal más reciente del mejoramiento de relaciones entre ambos países. El presidente Donald Trump congratuló la gestión de Pompeo en su cuenta de Twitter. Estoy satisfecho de informar que el secretario de Estado Mike Pompeo está viajando y de regreso de Corea del Norte con los tres maravillosos señores que todo el mundo desea ver. Parecen estar en buenas condiciones. El mandatario señaló que aterrizarán en la madrugada del miércoles al jueves en la base aérea de Andrews a las afueras de Washington y que él estará allí para saludarles. El presidente consideró la liberación como un gesto positivo de buena voluntad. Hasta ahora, la Casa Blanca ha dicho que la reunión entre Trump y Kim se producirá a finales de mayo o principios de junio y que se estaban barajando varios escenarios, entre los que figura Singapur y la frontera entre las dos Coreas, por la que el mandatario estadounidense ha expresado su preferencia. También en el marco de la ola de restauración de confianza y tranquilidad en la zona, los líderes de Japón, Corea del Sur y China protagonizaron este miércoles una cumbre tripartita en Tokio para buscar un común denominador sobre el tema de Corea del Norte. Japón ha mostrado la posición más dura sobre Corea del Norte, pidiendo que exista una auténtica desnuclearización del régimen de Pyongyang. Y en una noticia de último momento, el secretario de Estado, Mike Pompeo, en declaraciones a la prensa en su vuelo de regreso a Estados Unidos desde Corea del Norte, dijo que ya se fijó el lugar, la fecha y la hora del encuentro entre el presidente Donald Trump y el gobernante norcoreano. La reunión será de un solo día, pero en caso de que haya más temas que discutir, existe la posibilidad de que pueda extenderse otro día más. Y tras la declaración del presidente Donald Trump de que Estados Unidos abandonaba el acuerdo nuclear con Irán, no tardaron en producirse las reacciones. Pasamos ahora a la sala de redacción con Tomás Regalado, que tiene un resumen de los pronunciamientos llevados a cabo por personalidades y también gobiernos sobre la decisión anunciada ayer en la Casa Blanca. Adelante, Tomás. Así es, Karen y Alfredo, en efecto, solo momentos después de la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear, comenzaron las reacciones. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se pronunció diciendo que nunca estuvo de acuerdo con el tratado y advirtió que no imponer sanciones a Irán es una receta para el desastre. Los israelíes se opusieron al acuerdo nuclear desde el principio porque dijimos que, en lugar de bloquear el camino de Irán hacia el desarrollo de un arma nuclear, el acuerdo, de hecho, allana el camino de Irán a todo un arsenal de bombas nucleares, y esto dentro de unos años. El secretario de Estado, Mike Pompeo, que regresa de su viaje a Corea del Norte, dijo que, al abandonar el acuerdo con Irán, Estados Unidos trabajará con sus aliados para encontrar una solución real, integral y duradera a la amenaza iraní. Por su parte, el secretario del Departamento del Tesoro, Stephen Munchen, dijo en un comunicado que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, está tomando medidas inmediatas para implementar la decisión del presidente y las sanciones se volverán a imponer sujetas a periodos de reducción de 90 días y 180 días. El senador Marco Rubio manifestó su satisfacción de que el presidente Trump decidió retirarse del acuerdo nuclear porque era defectuoso y respaldó la imposición de sanciones económicas y financieras al régimen iraní. Entre tanto, la congresista cubano-americana Ileana Ross-Layton dijo que el presidente tomó la decisión correcta de retirarse del tratado, aunque tenía claro que su prioridad era arreglar el acuerdo e hizo un esfuerzo para trabajar con los aliados de Europa a fin de cerrar las lagunas y fortalecer el acuerdo. En Europa, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, vía su cuenta de Twitter, escribió en nombre de su país, Alemania y Reino Unido, que lamentaban la decisión y que el acuerdo de no proliferación nuclear está en riesgo. El presidente Trump afirmó que el acuerdo firmado por el expresidente Obama fue preparado tan débilmente que Irán aún podría desarrollar armas nucleares. El hecho es que este acuerdo fue un trato horrible y unilateral que nunca, nunca debería haberse hecho. No trajo la calma, no trajo la paz y nunca lo hará. El expresidente Obama reaccionó en una declaración y también vía su cuenta de Twitter. Dijo que había pocos asuntos más importantes para la seguridad de los Estados Unidos que la posible propagación de armas nucleares o la posibilidad de una guerra aún más destructiva en Medio Oriente. El gobernante de Irán, Hassan Rouhani, dijo que Estados Unidos no cumplió con sus compromisos internacionales bajo el plan de acción conjunto y completo y agregó que el acuerdo no era bilateral entre los Estados Unidos e Irán, sino más bien un acuerdo internacional multilateral respaldado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y Karen, antes de comenzar esta tarde la reunión con su gabinete, el presidente Trump aconsejó a Irán a no reiniciar su programa nuclear y aseguró que si lo hiciera habría graves consecuencias. Esto es todo por mi parte. Regreso contigo en el estudio. Gracias, Tomás, por esa información. Entre tanto, Israel puso en alerta máxima la zona del Golán para prevenir un eventual ataque iraní desde Siria después de que varios misiles impactaran en la capital, Damasco. La agencia France Press tiene la información. Al menos nueve combatientes que luchan del lado del régimen sirio murieron el martes por el lanzamiento de misiles israelíes que tenían como objetivo un punto cerca de Damasco, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. La ONG detalló que los misiles apuntaron a depósitos de armas que pertenecían a los llamados guardianes de la revolución iraní, que pelean en Siria a favor del régimen de Bashar al-Assad. Según la agencia oficial siria-SANA, las Fuerzas Armadas Sirias interceptaron el martes por la noche dos misiles israelíes disparados contra un barrio de Damasco. Israel no emitió comentarios al respecto, pero los bombardeos se producen luego de que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, apoyara la decisión de Estados Unidos de retirarse del acuerdo nuclear con Irán, una medida que Damasco condenó. La parte del Golán ocupada por Israel fue colocada en estado de alerta elevada ante la eventualidad de un ataque iraní desde Siria. Damasco y Teherán han acusado en el pasado a Tel Aviv de atacar con misiles las bases militares iraníes y de combatientes pro-régimen en Siria. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, afirmó que Latinoamérica no puede permitirse que los regímenes totalitarios que quedan en el hemisferio arrastren al resto de la región. Ante la 48ª Conferencia de las Américas celebrada en el Departamento de Estado y en alusión a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, la diplomática estadounidense dijo este martes textualmente, no podemos permitir que los últimos gobiernos autoritarios supervivientes arrastren al hemisferio. La diplomática insistió en que las elecciones presidenciales convocadas en Venezuela para el próximo 20 de mayo no son unos comicios legítimos. Y entre tanto, la crisis humanitaria continúa agudizándose en Venezuela. Es inocultable la crisis del país sudamericano, cuya gente sigue saliendo masivamente para no morir de hambre o por falta de medicinas e insumos. Alejandro Marcano Santelli amplía. Imágenes que se repiten en toda Venezuela. Cada vez son menos los que comen y más los que mueren como animales en un país fallido. Una noche saliendo aquí de la iglesia vimos como un papá con un hijo peleaba con unos perros las bolsas de la basura de un restaurante. Entonces fue una imagen que se quedó en nuestras mentes y a partir de ahí nació esta idea de la Mesa de la Misericordia. Se hace todos los miércoles, damos alimento a alrededor de 800 personas. Esto ha ido creciendo solo, ya no tenemos capacidad para crecer más. Centenares de venezolanos ya no comen sino una vez a la semana. Un drama inocultable. Tenemos que seguir aislando a Maduro hasta que ceda. Fueron las palabras de la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, para quien este desastre debe detenerse en pro de la seguridad de la región que se ve impactada por la gran migración. En Colombia se calcula que ya hay un millón de venezolanos en ese país. En las últimas semanas se han registrado más de 200 mil personas que huyen de la crisis a pie que se han convertido en un objetivo de grupos criminales. Las organizaciones criminales que se dedican a la trata de secuestro y trata de personas para la explotación sexual aprovechan esa necesidad. Les ofrecen trabajos que van a trabajar en empresas, en hoteles y ofreciéndoles unas diferentes alternativas de ingresos para que tengan una mejor calidad de vida. Pero cuando llegan al lugar le quitan sus documentos, las dejan incomunicadas. En Perú ha proliferado la trata de blanca con venezolanas. Tengo amigas compatriotas que están siendo amenazadas porque simplemente todo empezó en una noche, les pareció bien, hubo paga, pero ¿qué pasa? Que automáticamente son amenazadas. Ellas no pueden salir de ese sistema, ellas tienen que seguir ahí, incluso tienen que traer más chicas venezolanas. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias. El periodista y politólogo Carlos Alvarado realizó el juramento como nuevo presidente de Costa Rica en una ceremonia celebrada en la capital San José. Carlos Alvarado asumió el martes como nuevo presidente de Costa Rica sucediendo a Luis Guillermo Solís. A sus 38 años se convirtió en el presidente más joven del continente y juró en la céntrica Plaza de la Democracia acompañado de los presidentes de seis países latinoamericanos Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá y República Dominicana. El periodista y politólogo aseguró que la tarea de su generación es la descarbonización o abolición de combustibles fósiles, por lo que su país debe estar entre los primeros en lograrlo. Alvarado definió siete ejes temáticos en los que se enfocará su gobierno. Educación, seguridad ciudadana, salud, proyección ambiental, movilidad e infraestructura, generación de empleo y recuperación de la estabilidad fiscal. Electo por el Partido Acción Ciudadana, el flamante presidente conformó un gabinete que llamó de unidad nacional y que incluye a partidos de oposición. Es el primero en el que habrá más mujeres que hombres en cargos de ministros, incluyendo a la primera ministra de Relaciones Exteriores afrodescendiente, Epsi Campbell, también vicepresidenta. Su gobierno deberá hacerle frente al índice de criminalidad más alto en la historia del país y a un déficit fiscal de 6,2% en el PIB que cuatro gobiernos previos han intentado contener. Muchas gracias a ustedes, amigos, por supuesto. Bueno, hasta mañana, cuídense. Chao.